Hola, soy Maru y hoy quiero hablar de tres temas, que es comunico y decido, tomo decisiones fundamentales y tiempo de reflexión. En comunico y decido existen herramientas de comunicación que son analógicas y digitales. Las analógicas son correos y teléfonos y digitales son como correo electrónicos, videollamadas, etc. Otras herramientas de comunicación son la sincrónica y la asincrónica. Las sincrónicas son a tiempo real y las sincrónicas son por mensajería. La comunicación interna y externa, la externa es con personas ajenas y la interna es con empresas. Algunos consejos para tener una lluvia de ideas es siempre ser inclusivo, no hay idea loca, es escoger un moderador, identificar objetivos y así. Escogí este tema porque la toma de decisiones se me hace pues un tema muy interesante ya que es lo que te lleva a ser lo que eres ahorita. Y la comunicación también se me hace pues sumamente importante en la vida ya que es como pues literalmente como nos comunicamos entre personas. Yo no puedo dialogar con una persona sin antes saber cómo comunicarme con esa persona. En toma de decisiones fundamentales también se me hace un tema sumamente importante ya que como mencioné anteriormente las decisiones son lo que nos llevan a ser las personas que somos ahorita. Entonces saber cómo tomar esas decisiones creo que es muy importante ya que pues, o sea, si tomas una decisión mala puede que te afecte por el resto de tu vida o en ese momento. Entonces te puedes ir, si quieres llegar a un objetivo puedes irte por un camino largo que es tomar decisiones malas y así. O tomar decisiones buenas y llegar a ese mismo objetivo pero más rápido, más eficiente y así. Entonces también se me hace un tema pues muy importante. El tercer tema que quiero tocar son tiempos de reflexión. Siento que la reflexión nos hace, siento que es muy importante ya que una persona para tomar una gran decisión o para tomar una decisión en su vida ya sea mala o buena, antes necesita reflexionar. Y siento que todas las personas antes de tomar una decisión tienen que reflexionar. Ya que si tomas una decisión sin reflexionar puede que sea mala decisión, que te pueda perjudicar en algo. Entonces siento que los tiempos de reflexión son sumamente importantes pues para tomar decisiones sabias y buenas en tu vida.